Hola a ti, bienvenido a un nuevo video, bienvenido a tiacinco online Bueno, aquí tenemos esta Dorado Cruiser Al normal especial, vale como 3.653.750 Pero como quiera, ya la tengo Ahora, el otro carro terreno, el que está San Andrea Se llama Danbarro Dorado Este es el mismo carro terreno Pero lo hicieron como dicen las de la policía Pero no tengo ese normal todavía Ok Este es el amigo que me dio este Entonces, esta es porque esta es lo más caro Yo dije amigo que dame ese carro terreno Para tenerse gratis Yo lo tengo Ahora, tú no sabes la vida real es Es su Toy Story Blanco El 2002 de la policía La patria de la policía es que se usa para The Parasuit, esos son los guardias Que usan de la policía Ok, vamos a modificar Ok, Dorado Cruiser Vamos ya Cubiertas Cubiertas, a veces hay que hacer algo diferente O también esto O también esto O tú quieras O tú quieras Pero yo voy a hacer algo muy diferente Es que no sé cuál es lo de ello Pero Sabes qué Vamos a hacer esto Veintaje Se está puesto Freno Se está puesto Es un glitch Defensa Es que no puedo ver Verá, tenerme que quitar Creo que hay barra Ahí Ahora sí Ahora sí ¿Dónde estamos? Defensas Ok El carbono Defensa principal Segundario Carbono Lista Es diferente Vamos así Formar principal ¿Te parece lo de? Familial Principal Deportiva Ok Bueno Yo tengo que hacer No sé cuándo toque lo cojo Pero este Yo voy a hacer No sé cuál es diferente Vamos con este Si no O tal vez si tú quieres poner este Si tú quieres Eso no es tan mal Hacer cosas diferentes Esto Está atrás De carbono Tenemos lo principal Tenemos de esto No lo principal Ok, bueno Lo voy a coger este Lo voy a coger este Se suele un poquito más Más gordo Y Lo puedo hacer Lo más me gusta También lo ponen Este Pero no voy a poner Esta No voy a poner nada Por serio Motor Se está puesto Escape Ok, primero Este es de serie Vemos esto De este De este y este Pero yo voy a dejar este Vamos a hacer primero Dejales Esto no funciona Este funciona No sé cuál me gusta Vamos con esto También con suerte Tapicaderas Delanteras Esto se quiere Por el secundario Carbóra Si tú quieras A mí no Parrillas Ahora Ok Este color es diferente Oh, me gusta este Está bien Voy a coger esto Coffee Significa bonetes Ok, secundario Que no se ve color Dejame poner de color Momento Ahí Ahora ¿Qué es esto? Se parece que está habiendo Otro vehículo Bro Uff Esto me está mal Esto me está mal Es que Es que De serie Está bien Pero Es que No sé Si cuáles Me gustan Yo voy a hablar de serie Por si acaso Un momento ¿Por qué es tan diferente? Esto está raro Ok Estamos así Luces So La luz es Blanca Yo tengo que ir Tengo que irse de nuevo De los a tocarme Vamos a darle serie Por si acaso Vamos a ponerle blanco La luz Yo la quité Porque Tenía puesto verde Y tenía So Por eso lo dejé Si quieres ponerle Si tú quieres Pero si quieres Todavía no has pachado Todavía está funcionando Entonces Si quieres poner las luces Pero Para mí no Yo voy a decir diferente Y tú no hay diseño Tía de que hay poca diseño Son nada Así que deja de puesto Nada Si tú quieres Tráfico Sheriff Police Me gustaría ponerle esto Pero Pero La problema Es que Que Chavienda ¿Cuál es el que es la policía Que es diferente? Algo real Eso es diferente Es que No entiendo Por qué Eso es diferente Haciendo la rueda El diseño A ninguno lado No entiendo Roast Again ¿Por qué? ¿Por qué? Ay ¿Sabes qué ¿Cuál es este? ¿Cuál es diferente? Esto Hmm Me parece que Algo diferente Policina So No Creo que Este está bien Las luces Este es el Moderno Este es los viejos Antes Y esto Creo que Voy a coger este Esto Hmm Se lo puede poner Doble Así No se lo usan Este El Color Que me gustaría Poler blanco Pero lo malo es Que no se ve Oh Cacha Esto no está mal Por lo menos Que se ve Falores Este es el Estúter Así que Ponérselo Déjame ver Cómo se ve Que no se ve Nada Alerón So Alerón No sé Que diferente Alerón Es A ver Esto no está mal Oh my god Esto es el carrero GT Voy a dejar Para ver Para ver Que es Seria Pero es Que no Sé ¿Sabes qué? Vamos a ver Seria Está bien Suscripción Nada de esto De suspición Lo bajan No Es que Están Suspir Para qué Para dejarlo ¿Para qué? No 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 Permisión Turbo Ruedas Ok Las ruedas No están mal Las ruedas No están mal Las ruedas Sí Son diferentes No están mal Es que Tengo que cambiar Diferente Pero para mí Que voy a dejar Este No está mal O también Pues Esto también Esto no está mal Tampoco Ya Pero si querés Poner la batalla Libri City Ay Dios mío Se está poniendo Eso Wow Pues Ahora sí Así Yo le puedo irme Dargo leche Este Tampoco No está mal A este Otra Viste Pues Tú Que tú Quieras De serie Pues Esto Tú Quieras Un momento ¿Ves? Es todo lo mismo Pero este Me encantó No está mal Wow Me gusta Me gusta Crystal Bueno Si nada Es de esto Así que Pone todo Tú quieras Tenía el verde Pero lo cambié Porque tenía Lo mismo que me dieron Que es por Tú quieras Era por el negro Está bien Y eso es todo Ok Bueno Vamos a poner Salir Vamos a la prueba La prueba La prueba La policía Está mal Se tiene Velocidad Sí Ahora Tengo que Probar La montaña A ver Si Funciona Quiero Que pasa que le di daño No aguanta Es que me parece que pille conejo Aguanta, aguanta Mira Vean que bien Ah, hay poquitos cerca Es que salta la roca Wow, 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 wow No se cae Ok, este es el último Vamos a ver si sube No sube tanto Será por aquí Ah, aguanta Ahora Ok, vamos a bajar Vamos a traccionar más cerca Venga, ahora Ahora, Américo se abre Vamos a ver Ay, se olvida Ahora A ver Motores La tapa de transmisión está mal A ver La computadora que tiene puesto El asiento Si fue el arrestado El chaleco maritín El mismo Está teniendo copiado Pero se cambia otro vehículo Todo se cambia ¿Cómo se ve la atrás? Oh, se ve la computadora Jalio Walkie-talkie No está mal No está mal Hombre, es que falta la tablilla Hay que poner LibriCity Se olvidó poner The glitch La meto mucho, gente Ok Sí, pero eso no está mal Wow Me encantó Esta vez Bueno, me faltó otro vehículo más Espero que era mío que me den Pero todavía Ahora me faltan Estas dos Me faltan estas dos Porque ya tengo Ya tengo Estas ¿Cuántas son? Ya tengo esas cuatro Ya la tengo Ahora me faltan dos más Ya casi Ay, mi buena gente Pues ¿Qué hace volver? ¿Otiva y suscribirse? Vamos a hacerle la próxima al video Bueno, si quieres la de cruz a tu lado Si te gusta A ver si te lo compre Bueno, si quieres la mirada a hacer inglés Si esto es tu quiera Pues Eso depende que Es tu sesión Si te quieres comprar Es que te dé gratis Al hacer inglés Esto no importa Pues Déjame saber en el comentario Pues nada, gente Que hace volver Vamos a ver en el próximo video Adiós